Bueno, quiero mostrarles cómo gané esta partida, que es una reverena mierda Aquí yo estaba así como buscando al último Bueno, ahí me quedé pegado Me acerqué lento y justo ahí escuché los pasitos Dije, acá está el pelotudo Debe estar escondido por aquí Y no, está por acá Y me metí a la plantación de pochoclo Y en vez de encontrarme un choclo, me lo encontré él Y gané Sencillo